Hay pescadores, hay una comunidad importante, acá en Berut y acá mismo en Trenquelauca, en la zona que trabajan las lagunas de ustedes, que particularmente, en principio, creo que estas son las únicas lagunas en Provincia de Buenos Aires que están habilitadas para trabajar comercialmente, pero con la problemática que los compañeros no tienen los permisos, que hasta hace 7 años, por ahí algunos tenían permisos para actuar dentro, digamos, del marco de la ley y hoy no lo tienen. Venimos un poco a charlar con ellos, sabemos que son problemas donde nosotros los acompañamos, los acompañamos con organización, con visibilización, pero que tiene que darse un grado de organización ellos para también empezar a conversar con la gente de Provincia, que es la que termina definiendo en un sistema federal como el nuestro el tema de los permisos, pero seguramente para que ellos puedan vender mejor, estar en mejor situación, comercializar, necesitan permiso para darle trazabilidad a su producto, si no están necesariamente vendiendo por fuera de la ley y seguramente a menor precio de lo que podrían vender si estuvieran en orden.